Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Luis B. Herrera. Gracias, señor presidente. Si hay una muerte injusta y absurda, fue la que tuvo el amigo Héctor Olivares. Yo lo hablo y hablo en mi condición de riojano, comprovinciano de Héctor. También hablo en la condición de adversario político, de un digno adversario político que ha sido él. Y hablo en nombre del peronismo de La Rioja que se quedó consternado. Que lo vivimos francamente como la tragedia que fue. De toda la dirigencia institucional de La Rioja. Desde el gobernador, los senadores nacionales, diputados nacionales, intendentes, concejales, diputados provinciales. Todos acompañamos a su familia y le rendimos un sentido homenaje al amigo. Al hombre que tenía una característica muy especial. Es una persona trabajadora y guapa. Increíblemente, todos los días se levantaba a las 6 de la mañana a caminar, luego a trabajar. Estaba en el Congreso, cumplía con las comisiones. Y el día jueves ya estaba en algún pueblo de La Rioja haciendo campaña. Con una lealtad inclaudicable a su partido, la Unión Cívica Radical y con Cambiemos. Eso hace que todos nosotros lo respetemos y le hagamos un homenaje al entrañable amigo y co-religionario Héctor Olivares. Yo, en particular, nunca vengo los lunes, pero vine el lunes a saludarlo acá, en el Congreso. Justo cuando estaba el Presidente Macri despidiéndolo también. Me abracé con sus señores, con sus hijos, y creo que ahí sentí que me agradecían. Estaban llorando, estábamos todos quebrados. Pero creo que ha sido una cosa muy importante que hicimos toda la dirigencia de la oposición de La Rioja. Sentirlo y despedirlo y abrazarla a su familia. Nada más. Gracias, señor diputado.